¡Suscríbete al canal! Te quiero contar esta pena que me hace llorar Amiga, me siento muy mal porque hoy le he vuelto a fallar Dime amiga, el por qué le fallaste O la razón que tuvo para dejarte Cuéntame si es que tuviste un romance Con ese amor del que tuve contarte Ese amor para mi fue un juego y no pensé perder todo por ello Dime amiga, ¿qué puedo yo hacer para estar de nuevo con él? Un consejo de amigas te doy Búscalo y pidele perdón Si te quiere regresará Y con el tiempo te perdonará Amiga, te quiero contar Esta pena que me hace llorar Amiga, me siento muy mal Porque hoy le he vuelto a fallar Dime amiga, el por qué le fallaste O la razón que tuvo para dejarte Cuéntame, cuéntame Cuéntame si es que tuviste un romance Con ese amor del que tuve contarte Ese amor para mi fue un juego Y no pensé perder todo por ello Dime amiga, ¿qué puedo yo hacer para estar de nuevo con él? Un consejo de amigas te doy Búscalo y pidele perdón Si te quiere regresará Y con el tiempo te perdonará Ah, 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 ah Gracias por ver el video